Los chicos que usted está viendo en esas imágenes están realizando una labor social acá en Buin. Estamos en la ribera sur del río Maipo, un costado de la piscina municipal y ellos son parte de la OTEC Chile Capacitación y están realizando una limpieza de esta parte del río Maipo gracias a un apoyo conjunto entre el municipio y esta OTEC Chile Capacitación. Ellos son alumnos del curso de manejo de maquinaria pesada y están realizando una especie de práctica en este sector y aprovecharon también de limpiar toda la basura que estaba acumulada en este sector a fin de limpiar un poco esta parte de la ribera sur del río Maipo. Me encuentro también acá a un costado con Raúl Ramírez, quien es coordinador de este curso de grúa, quien nos va a contar un poco cuál es el objetivo, este convenio, apoyo social que se hace entre el municipio y esta OTEC. Hola, buenas tardes Camila. Bueno, el apoyo es específicamente que los alumnos puedan hacer su práctica en algún lugar de la comuna de Wynn, no es la primera vez, llevamos muchos años apoyando a Wynn, y lo principal es poder hacer la inserción laboral que tienen estos jóvenes. Tenemos jóvenes que son bomberos de benzina, son otras cosas inferiores a lo que ellos quieren ser. Entonces esa es la idea, poder hacer una inserción laboral, pero siempre con el apoyo hacia las comunidades. Y la comunidad en este minuto es solamente Wynn, y queremos seguir con Wynn, Wynn, Maipo, todo lo que corresponde a este sector. La ladera del río es lo principal para los ojos de la comuna y de las visitas. Entonces por eso elegimos este sector, porque está demasiado sucio, siempre hemos trabajado en este sector. Ese es el apoyo que queremos nosotros, y como entidad de educación, entregarla y ayudarles a ustedes. Perfecto, ahí estaba la limpieza entonces de la parte de Ribera Sur del río Maipo, y ellos son parte de los alumnos que están practicando en este sector, se van turnando uno a uno para usar esta maquinaria pesada, y vamos a entrevistar acá a Juan, que viene de Santiago, que él ya manejó esta maquinaria. Cuéntanos, ¿sirve realmente para practicar, tener este sector habilitado, tener la maquinaria? Sí, sirve harto, porque igual aquí el terreno, igual uno ayuda también a limpiarlo, y también uno practica harto, y el profe también enseña harto bien, y el grupo en general, pues uno se lleva bien entre todos, nos ayudamos entre todos. ¿Cuánto dura más o menos este curso, y te ha servido realmente? O sea, por lo menos dos, tres fines de semana con este, un teórico, dos prácticos, y bien, pues hemos avanzado harto, o sea, de no saber ni siquiera manejarla, ahora manejarla es bacán. Perfecto, están abiertas las inscripciones también para este curso, está OTEC, curso de maquinaria pesada, hay ocho alumnos en este curso en particular, y ahí podemos ver en imágenes cómo siguen limpiando esta ribera azul del río, y también recordarles acerca de las multas por botar basura, son de tres millones de pesos, si se encuentra a un camión, camioneta, auto, que esté botando basura, son un millón para el que maneja de multa, y dos millones de multa para el dueño del vehículo, para que ustedes sigan ahí viendo en imágenes, esta maquinaria pesada, como sigue limpiando, gracias a este apoyo conjunto, la ribera azul del río Maipo.